Hola, soy Lola Moreno y junto a mi compañero Rafael Almanza queremos invitarte a formar parte de una aventura emprendedora con propósito. Y por ello te queremos presentar e invitar a unirte a nuestra comunidad de emprendedores con sentido donde el emprendimiento se une con la pasión por el desarrollo personal, el bienestar y la salud. Si te imaginas vivir de tu vocación, de tu pasión, crear un proyecto emprendedor 100% alineado contigo y tus valores en la comunidad de emprendedores con sentido, encontrarás tu sitio. Como miembro de nuestra comunidad tendrás acceso a contenido exclusivo que te ayudará a impulsar tu proyecto. ¿Y qué es lo que vas a encontrar aquí en esta comunidad? Todo lo que necesitas para tener una visión mucho más clara de cómo trazar tu camino. Lo primero es nuestro podcast, Emprender con sentido, donde podrás escuchar conversaciones inspiradoras y obtener valiosos insights de expertos en cada episodio. Además vas a recibir nuestra newsletter semanal con enlaces directos a los podcasts, estrategias, herramientas de marketing y emprendimiento y recursos gratuitos exclusivos para los miembros de nuestra comunidad. Pero eso no es todo. Únete a nuestra comunidad activa en Telegram. Participa en discusiones, comparte experiencias y construye relaciones significativas con otros emprendedores que comparten tu determinación. Y como miembro tendrás acceso también prioritario y a precios exclusivos a nuestros programas de formación, talleres y mentorías. No te quedes atrás. Emprender no tiene por qué ser un camino en solitario. En la comunidad de emprendedores con sentido encontrarás el apoyo y la inspiración que necesitas para alcanzar tus metas. Listo para darle el sentido pleno a tu proyecto. Únete ya a nuestra comunidad haciendo clic en el enlace que vas a encontrar en la descripción de este video. Te estamos esperando.